¿Sabes por qué octubre es el mes rosa? Te explico. Por ser el 19, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, fue declarado como mes de la sensibilización y concienciación sobre esta enfermedad. ¿Y sabías que si se detecta a tiempo es curable? ¡Claro! Solo hay que prevenir autoexplorándote y acudiendo al médico cada dos años a realizarte un examen. Así que haz el examen y apruébalo. Sé una maestra de la prevención. Este mes, píntate de rosa. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.